Música Me empecé a sentir mal y ahí llegué aquí a urgencia, me hospitalizaron al tiro, descubrieron que tenía el problema del COVID. El acompañamiento espiritual es parte de nuestra evaluación y el manejo global de síntomas. De ahí es donde surge la necesidad y la constante evaluación que estamos haciendo de las necesidades espirituales de los pacientes. En el cuerpo de Cristo, amén. Los médicos me decían que no era fácil, fue casi milagroso. El equipo de salud también se ve muy agradecido cuando viene sacerdote, cuando viene la religiosa. Tenemos la hermosa labor de atender espiritualmente a todas las personas que llegan a nuestra red de salud. Gracias por ser ese rostro de Dios encarnado en un servicio de amor. Un sello nuestro es precisamente el trato humanizado, el que consideramos a la persona en su totalidad, entregándoles este servicio con todo el cariño, el amor y la pasión que nos caracteriza. Así que mi profundo agradecimiento a todas esas personas que han sido fundamentales para poder contribuir como red de salud, como facultad al control de esta dura pandemia. Muchas gracias. Me gusta. Le agradezco que hagan eso.